Como parte de la celebración de las fiestas patronales del municipio de Santa Teresa, la niñez de esta localidad caraseña participó de su tradicional procesión que recorrió las principales calles de la ciudad. Hemos hecho un recorrido muy bonito por el municipio y qué alegría más grande es ver con el fervor con que estos niños han demostrado que son fieles creyentes de nuestra santa patrona. La procesión de la Santísima Virgen de Santa Teresa finalizó en la alcaldía de esta localidad donde las familias compartieron de su tradicional platillo típico el delicioso guiso de maíz. Qué alegría este día tan especial, restituyendo estos valores de nuestras costumbres y tradiciones. Está muy bonita la fiesta, me estarán celebrando, señor. Entrada la noche, las familias como de costumbre se reunieron en el atrio de la iglesia para llevarle la tradicional serenata a la Virgen de Santa Teresa, la que finalizó con Juegos de Pólvoras. Todo lo que se hace con amor nos queda bueno. Y ahora, como puedes ver, el pueblo está alegre. Estamos aquí con esta grandiosa serenata y luego quedamos bailando. La agenda de celebración también contempló las corridas de toros y a diferencia de años anteriores, la celebración se llevó a las comunidades donde se realizó actividades recreativas, concurso de pinturas y la repartición de comida. Desde Caracin, un buen TV Noticias, Jonathan Rivera Espinosa.